Y me tomo mi biche, y me tomo mi biche, y me tomo mi biche, mi biche me lo tomo yo. El biche es un aliado para nosotros que ha servido para el cuidado de la salud, para el cuidado de la vida, para el cuidado de la dignidad, para el fortalecimiento de la economía. Bueno, el biche es un tesoro ancestral que tenemos nosotros. El biche es una bebida artesanal y ancestral que por años ha estado presente en las brevenas populares o remates de petróleo en donde hay presente más de un foráneo ajeno a la cultura del Pacífico colombiano. Pero no es nueva ni desconocida para las personas de los territorios. El biche ha acompañado a las personas de estos mismos territorios de manera incondicional, sobre todo para curaciones, cuando la botella es curada. La bebida sirve también en alimentos. Y por supuesto, como no, para aseguraciones como arrullos, alabados, fiestas patronales y demás. El biche se convirtió entonces, por lo largo de los años, en esa bebida importante y reconocida en el Pacífico colombiano. Llámese arrechón, tomaseca, balsámica y demás. El biche es la base, es el eje central de toda esta historia. Pero con ojos de preocupación han visto algunos productores de esta bebida que en lugares diferentes a sus territorios se esté comercializando el biche y que, además, tenga nombre propio. Una publicación bastó para poner el tema en la mesa. Abro comillas. El biche es el destilado del momento en Colombia. Cierro comillas. Publicó la revista Diners. En una entrevista a un mixólogo polaco encargado de crear, aseguran, en esta nota, la primera barra de biche en Bogotá. Ante esto hubo críticas por quienes se dedican a la producción del biche. Una de ellas fue la maestra Nidia Góngora, reconocida por ser la líder de la agrupación Canalón de Timbiki. Cuando hablan territorio, seducen a la gente, porque sí hay campañas de seducción. Les ofrecen dinero, les entran como personas que van a ayudar y apoyar a impulsar las marcas, ayudar a que crezcan sus negocios. Lo que hacen es comprarles biches y al principio empiezan a vender biches con las marcas de las personas del Pacífico. Y luego lo que hacen es sacar sus propias marcas, le compran a la gente a precios muy baratos. Y están vendiendo biches bajo cuenta de personales, de gente que no tiene nada que ver con el Pacífico. Es decir, el tema de la comercialización del biche, pues obviamente es un tema amplio. Y nosotros quisiéramos tener alternativas dentro del mercado que nos ayuden a nosotros a incrementar nuestras ventas y a visibilizar más el producto y que haya un tema de economía justa. Eso está claro. Lo que nosotros no, pues con lo que no estamos de acuerdo es que personas que no tengan nada que ver con el territorio, que no sean del territorio del Pacífico, que no conozcan del biche, del tema del biche, ni ganan parte de la historia, de la herencia de este producto. Tengan que estarse lucrando. Los productores de biche incluso denuncian que han sido víctimas de decomiso. Sí, al menos yo soy de los productores que más he sufrido con la cuestión de los decomisos. Yo, de mediado del año pasado, de mediado a finales del año, pues a mí, que si yo hubiera sido como algún intermediario, me quiebran. Pero bueno, afortunadamente, pues uno hace todo el proceso. ¿Dónde le hicieron el decomiso? Pues uno me lo hicieron, no, no uno, varios me hicieron en Nariño, otro me hicieron en Armenia, otro los hicieron en el mismo Bogotá. Sí, pero antes de llegar a los... ¿Y quiénes se lo hicieron? Pues en ese principio, bueno, lo único que hay que tener en claro es lo siguiente, o sea, César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí. Cuando sucedieron esos decomisos, en el caso mío, y que incluso se avanzaron hasta la época del Petronio del año pasado, pues no existían unas directrices claras entre lo que era el Ministerio de Cultura, que es el encargado de hacer todo el acompañamiento de este proceso, y la Policía Nacional. Entonces, pues, la información lastimosamente se había quedado en las altas esferas, pero no había bajado a los mandos bajos, llamémoslo así, a la gente que se encarga de ejecutar las normas. Sí, señor. Entonces, luego de que hubieron unas reuniones, eso mejoró, ¿sí? De allí han venido habiendo como otras incautaciones, otros inconvenientes, pero más que todo ha sido con parte de renta, no conmigo, ¿no? En lo que otros... Otros productores. Sí, comercializadores. Con renta, con la parte de salud, y, pues, yo siempre he tratado en este proceso de mantenerme como en una parte muy neutra o en el centro. Me explico. Es que lo de los decomisos, en parte se tiene su razón, en otras partes no se tiene. Porque es que, si con todo lo que se están existiendo los decomisos, ha habido una situación avasalladora de invasión de biche en la Grande Jurbe, cuando esos biches no vienen de los territorios. O sea, eso es lo malo que... Era Onésimo González Viojo, productor de biche en el municipio de Tumaco, Nariño. Él ha estado en los principios de la construcción de la ley del biche, y ustedes lo escuchaban. Explicaba cuál ha sido uno de los principales problemas de quienes trasladan de un lugar a otro el biche. Eso es lo malo que está sucediendo, que en los decomisos cae el biche que viene de los territorios, pero no cae el biche que se está produciendo en la Grande Jurbe, en la gutera de la Grande Jurbe. En el mes de noviembre del año 2021, se sancionó la ley 2158 de 2021, conocida como la ley del biche. En su principio, esta ley nació para proteger y salvaguardar los intereses de los productores de biche del Pacífico Colombiano. La ley se creó, la ley representa un gran avance en el reconocimiento de derechos. Lo más importante de la ley es que estableció un mecanismo de protección, y es que es para la producción. Solo se puede producir biche en los municipios del litoral Pacífico que hacen parte del plan especial de salvaguarda del biche. Esto con el objetivo de proteger que el biche se siguiera produciendo de manera tradicional por comunidad negra. O sea, que no cualquiera puede producir biche en Colombia. Ese es el primer mensaje de acuerdo a la ley. Lo segundo es que la reglamentación debe avanzar en dos elementos fundamentales. Un elemento es el de las condiciones para la obtención del registro sanitario, que tiene que ver con cómo se debe producir de manera tradicional, garantizando los requerimientos del INVIMA. Y para eso se avanzó en la investigación de cómo transformar los alambiques para que conserven la esencia de la tradición, pero cumplan las condiciones sanitarias. La que escuchaban era la voz de Angélica Mayolo, exministra de Cultura en el gobierno del presidente Iván Duque. Mayolo ha estado inmersa en estos temas, no solamente por haber sido ministra, sino por venir del territorio. La ley del biche tiene 14 artículos en total. Uno de ellos, el más discutido, que se convierte en una piedra en el zapato, es el artículo 10 que lleva por nombre reglamentación INVIMA. Así lo explica Juan Fernando Reyes Curi, ex representante a la Cámara por el Valle del Cauca en el anterior periodo, y quien hizo parte de la proposición de esta ley. Lo que es por lo que tienen parado a todos los bicheros, a la inmensa mayoría de bicheros y bicheras, es porque no han sacado aún la reglamentación INVIMA. El INVIMA tiene que sacar una reglamentación especial para poderles dar el registro. Como es una bebida alcohólica, para que, digamos, no afecte la salud de la gente, tiene que sacar un registro especial para que cumpliendo esos requisitos que establezca esa resolución, pues las personas pueden acceder al registro y puedan comercializarlo y se pueda vender a nivel nacional e incluso internacional. El INVIMA, lo que establecimos en la ley de ese registro especial, fue lo siguiente. Sin la ley, el INVIMA les exigía para darle un registro a esas bebidas unos estándares industriales que claramente ningún bicherio iba a cumplir porque no es una bebida industrial, porque es una bebida artesanal, porque se hace por allá no unos alambitos ni la zona rural y no tienen cómo cumplir. Obviamente, esos requisitos industriales. Entonces, lo que hicimos en la ley es reconocer que el biche no puede ser industrial, que debe seguir siendo artesanal y que lo que debe hacer el INVIMA más bien es sacar unos requisitos que se ajusten a esa manera artesanal en que hace el biche y obviamente con el cumplimiento de unos mínimos para que no afecte a la salud de la junta. Y eso es lo que el INVIMA tiene que sacar en esa reglamentación, sacar ese registro especial que reconozca esas características artesanal. Sin embargo, los mismos productores de este producto tienen ciertas desesperanzas. Sabemos que en este país todo lo del pobre es robado. Si fuera una ley que fuera para beneficiar a la grande gélite, sí hubiera existido un afán, un interés porque se reglamentaron. Lo cierto del caso es que se ha ido avanzando dentro de lo que le corresponde al nuevo gobierno. Por ejemplo, 4 mil billones serán destinados para completar tareas de caracterización, fue lo que se concluyó en la última reunión del Comité Interinstitucional mismo, que fue creado por el artículo 6 de la ley del biche. En este se tendrán en cuenta algunos detalles. Caracterización de los productores, identificación de los territorios productores de biche, porque es que todo el Pacífico no produce biche y tampoco todos los negros no producimos biche. ¿Sí? La caracterización ya vendría el fortalecimiento y la certificación de los bicheros en territorio. ¿Sí? Viene el proceso para la certificación para el íntima. ¿Sí? Se necesita ya que haya esa certificación de registro sanitario para los productores de territorio. Ya ellos teniendo ese registro sanitario, las personas que somos transformadoras y que les consumimos los productos a los productores principales, ¿sí? nos abarque, digamos, también esa ley de registro que tiene cada uno de ellos. Pero también hay que decirlo, y es que el biche seguirá siendo protegido como patrimonio cultural declarado. Los bicheros seguirán comercializando estos productos y abriendo las vías siempre y cuando... La reglamentación va a dar, digamos, algunos aspectos normativos alrededor, pero al final quien determina qué se puede comercializar es el dueño de los derechos sobre el producto, ¿sí me entiendes? Y el producto es de las comunidades negras, porque es un producto patrimonial con una protección, pues son las comunidades quienes tendrán que establecer cómo quieren comercializarlo, ¿no? Si lo quieren hacer de manera autónoma, si lo quieren hacer a través de alianzas comerciales, pero hay que crear mecanismos de protección para que ese derecho de las comunidades no se vea afectado. Por esas razones que la ley solo garantiza la producción para comunidades negras. Creo que me tiene el trastorno, es que el que produce es el dueño de la propiedad intelectual sobre lo que produce. Entonces, quien produce es el que tiene que establecer cómo quiere comercializar lo que produce. Él puede establecer si es también el dueño de su registro de marca, la misma comunidad, o si quiere hacer una alianza comercial con privados para la comercialización, pero todo eso, todos esos aspectos normativos deberán quedar incluidos en la relación. Yo tengo 64 años y yo desde niño miré cómo se asediaba sistemáticamente a la persona que producía biche, cómo había esa sedicia, cómo este. Entonces, pues yo en mi posición comparto la posición que tiene la vicepresidencia. Si el negro conservó esto, el negro es el que tiene que beneficiarse, y no todos los negros, los negros que viven en los territorios que producen biche, que han conservado esa tradición. De lo contrario, hemos perdido todo el tiempo. Gracias por haber escuchado este capítulo de Hay que Decirlo. Recuerden que pueden encontrar más capítulos cada domingo. Mi nombre es Juan Cuesta y los invito para que no se despeguen de todas nuestras plataformas digitales de Tu Barco en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, por supuesto, nuestra página web donde usted va a poder encontrar todos los días noticias importantes.